Esta marca de huevito sorpresa está dando mucho de que hablar, ya que se trata de Happy Gresson y es una de las pocas marcas que sigue sacando productos sorpresas en su interior y en este video vamos a estar hablando a detalle de una compañía Sonic que está dando mucho de que hablar Quédate a ver este video Yo cuando me enteré que próximamente iban a salir Kinder Sorpresa o bueno, la imitación de Kinder Sorpresa, pero de la versión Sonic, neta, no me lo podía creer Fui corriendo a todas las farmacias de Guadalajara y no había nada gente O sea, sí había, pero estaban estos del Bob Toronja y dije, ah, no pasa nada, creo que también en el Walmart las venden Fui al Walmart, no había ni siquiera de Bob Esponja y dije, mmm, entonces me queda Tiendas Waldos y todos los ojos de mi ciudad Fui a Tiendas Waldos, no había ni papa, sí había Kinder Sorpresa, pero de diferente tipo de imitación Luego me arranqué a ir a la mayor cantidad de Opsos de mi ciudad y no los pude encontrar Y ahorita me causa una duda bastante grande sinceramente y es, ¿dónde se pueden encontrar esos Kinder Sorpresa de Sonic? Y dije, bueno, mínimo creo que estaban saliendo unas nuevas versiones de premios del Bob Toronja Y dije, ¿por qué no? Hay que traerlos al canal ya de plano para que no me miren raro De estar simplemente entrando a las farmacias de Guadalajara y no comprar absolutamente nada Y dije, hay que comprar estos Kinder Sorpresa de Bob Esponja Y aquí es donde te pregunto a ti que me estás viendo ¿Ya pudiste conseguir los nuevos huevos sorpresa de la marca Happy Gresson de Sonic? Porque yo estoy súper interesado Si sabes dónde los puedo encontrar, por favor, házmelo saber en la parte de los comentarios Muy bien, vamos a abrir el primer huevito sorpresa misterioso A ver con qué nos podemos tapar aquí adentro Ok, aquí está la sorpresa No lo destapamos del todo para que este Duvalin se guarde súper bien Y aquí está la sorpresa, este huevito misterioso Creo que los colores son diferentes en algunos, ¿no? Me pareció ver que uno, en efecto, este es de color rojo Por alguna extraña razón hay algunos de diferentes colores Ahorita lo vamos a estar averiguando a ver de qué se trata Así que vamos a abrir este primer huevito sorpresa A ver qué me puede salir Y, ok, aquí están las figuras Y definitivamente estas son nuevas figuras, ¿eh? Yo no las tenía Qué curioso, o sea, lo más triste del caso es de que esta, pues sí Esta marca lleva un buen en fabricación, en producción Pero no sabía que estaba... ¡Chin! Teo, ya se me cayó Bueno, ahorita voy a tener que abrir otro Y vamos a ver qué sorpresa me va a salir Yo creo que va a ser Patricio A ver, ¿será Patricio? ¿será Gary? Y, en efecto, le atinamos, gente Me acaba de tocar Patricio Estrella Oigan, las figuras están súper cool Uff, si así se miran las figuras del Bob Toronja ¿Cómo se irán a ver las nuevas figuras de Sonic? Aunque estas figuras también son nuevas, gente Solamente que no me había percatado de estas nuevas figuras Muy bien, vemos que esta sorpresa Este juguete de la marca Happy Cresson Consta de tres piezas Ok, lo vamos a ir ensamblando Primero por la parte de las patuscas A ver, así no entran Por la parte de Detroit En efecto, ya puede entrar Luego por aquí está el Patricio Lo embonamos turbo, turbo Bien, creo que va... Ok, aquí tiene como una pequeña ranura Para que pueda entrar a la perfección Y quedaría de tal manera así Oigan, está bastante cura, eh Me gusta bastante como se miran estas micro figuritas Inclusive aquí se logra apreciar Que aprovecharon la pintura del propio fondo De este Patricio Estrella Para dibujarle la lengua Los ojos también los vemos pintados Luego también podemos apreciar Las cejas de Patricio Estrella Que se aparecen muchísimo a la serie Pero hay unas pequeñas diferencias Ya que en los bordes Debería estar así como trazado con un lápiz Pero el pantalón es lo que más se parece Y luego esta curvatura De hasta la mera cabezota De hasta la mera mollera de este Patricio Me causa bastante gracia El material es bastante rígido Aunque se siente como que Casi casi se quiere doblar Pero está bastante cool Inclusive me atrevería a decir Que son de mayor calidad Que las anteriores figuras Que estaban saliendo Si en definitiva Es que estas si son figuras Si mal no recuerdo Las anteriores Eran así como figuras En dos dimensiones Así como los llaveros De los Walla Sorpresa Que son como tipo goma de No tengo ninguno por aquí No De hecho nada más tengo Un Funky Punky por aquí Pero si se quieren dar el tamaño Es más grande inclusive Que los premios De los Walla Sorpresa Y el precio Se me estaba pasando Varía mucho, eh Ya que estos me costaron 17.50 Pero en Farmacias Guadalajara En tiendas Oxos Se eleva muchísimo el precio A tal punto que cuestan 27 pesos Cada uno de esos huevitos sorpresos O sea Te conviene muchísimo más No es publicidad pagada Pero te conviene muchísimo más Irle a comprar estos productos A las tiendas Guadalajara Muy bien Ponemos el primer incentivo El primer premio Por aquí a un ladito Así que vamos Vamos con otro De estos huevos sorpresa De Happy Gresson A ver que me puede tocar Yo solamente espero Que no sea repetido Y aquí ya vamos a poder Volver a ver El instructivo Que venían todos los diseños Y aquí viene Espero que esta vez No se me caiga Uy no me quiero despolear De que me va a tocar Aquí lo voy a estar guardando Ahorita lo agarro Esa cosa Y aquí aparece Que vienen Dos Cuatro Seis Siete Ocho Nueve Creo que viene Un diseño más O dos De los diseños de Sonic Porque creo que en Sonic Son ocho O siete diseños Si mal no recuerdo Pero a ver De las figuras Que mejor se miran Es que todas se miran Super cool Tanto el huevo esponja sentado El calamardo Yo lo quiero Arenita Plankton Patricio De estos dos patricios Fíjense que me gusta muchísimo más El que tiene la boca abierta Don cangrejo También creo que me salga Gary O sea creo que la pieza Que menos me gusta Podrían ser Este patricio Y este huevo esponja Pero no más Porque están repetidos Pero repetidos Entre comillas Ya que son versiones Diferentes Pero está bastante cool Esta compañía Que nos sigue dando Sorpresas De en este caso El Bob Toronja Y no hay que olvidar También de Sonic A verlo Vamos a abrir A ver que diseño Podrían tocar Oh Ahí se están asomando Unos ojos gente De que ojos se tratarán Se trata de nada más Ni nada menos Que Don cangrejo Está sudando otra vez Vean que curioso Que este venga ya Turbo armado No me esperaba eso Será La calidad está muy buena Que pedo con esta figura Es sorprendente La calidad Que vienen manejando Hace muchísimo tiempo Que no había calidad De este calibre O sea Miren nada más Las tenazas Están super cool Aquí vemos inclusive Que en medio de la tenaza Tiene así como tal cual En la serie Luego también El espinazo De este Don cangrejo También lo tiene Casi ningún figura Lo tiene También los ojos Están separados Casi todas las figuras De Don cangrejo Están los ojos pegados Los colores son Exactamente igualitos La nariz también Respingada Tal cual como en la serie Luego también Tiene estas partecitas En la parte De hasta mero arriba De los ojos Luego también La vestimenta A ver Aquí nos vamos a dar cuenta Si es una pieza De alta calidad Ya que el cinturón Casi siempre falla la prueba En este caso Vemos que de la parte De adelante Se mira excepcional O sea Se mira turbo bien Y a la parte de Detroit También Oigan Está muy curada Yo sinceramente Si la tuviera que calificar Esta figura De Don cangrejo Me sorprendió No creí que me fuera A gustar tantísimo Pero yo Si le tengo que dar Un 20 sobre 10 O sea Está muy curada Le tengo que dar El doble de su calificación Porque está Muy bien hecha A pesar de que el Patricio Está bastante más Sencillito Aquí falla un poquito Las proporciones Quien sabe Sinceramente Si se deba A que está Tan bien construida No más Porque ya es una pieza De pues Una sola Y no se tiene Que ir armando Así como Patricio Que me parecería Bastante extraño Que ese fuera el caso Pero si se mira Turbo curada Aunque no me gustan Bastante Las proporciones Ya que el Patricio Está muchísimo más grande Pero Creo que por Este tamaño tan reducido Que le hicieron a Don cangrejo Por eso se conserva Tan bien La calidad de esta Microfigurita De Don cangrejo Muy bien Está muy curada Me fascinó Me encantó Muy bien Lo pongo por aquí Quiero seguir abriendo más Porque esto se está poniendo Muy bueno De hecho Uff O sea Si necesitan las figuras De Bob Esponja Que no me esperaba Que estuvieran tan bien hechas Como irán a salir Las figuras de Sonic Ya las quiero tener En mis manos gente Muy bien Voy a abrir El tercer huevito Misterioso A ver que me va a tocar Yo nomás cruzo los dedos Para que no sea repetido Toco madera Para no echarme la sal Y chan 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 Uy Es calamardo Gente Vean nada más Que tenemos por aquí Está bastante creepy Este calamardo Y aquí la cabeza Uy que pido con la cabeza De calamardo Está volando gente Que pido con esta cosa Está súper curada ¿Saben a qué me recuerda? Me recuerda muchísimo A este capítulo Donde Arenita Los reta A salir a la superficie Y calamardo O sea Como que es la cabezota Y luego el cuerpo Me recuerda bastante Luego aquí vemos La cabeza Bueno el cuerpo Mejor dicho Y la otra parte De la cabeza Bastante creepy Pero lo vamos a ir Ensamblando A ver que onda Ey está sonriendo Este calamardo Por eso estaba tan creepy Gente Porque está sonriendo Oigan está muy curada Está bien delgadito Este calamardo Tal cual como en la serie Pero Ok También está pintado Por la parte de Detroit Pero veo que aquí No le pintaron En los costados Me imagino que por los brazos Le estorbaba Al tipo de pintura Que estaban utilizando Pero está muy curada Y luego el material Es así como tipo Flexible Y en definitiva Es más grande Que Don Cangrejo Si en efecto Es más grande Que Don Cangrejo Más grande Que Patricio Ahí se dan En efecto Ahí se dan Y creo que es Creo que es Al mismo ras Al mismo tamaño Que Patricio Así que si está Muy curada Uy Ya se le andaba Que hay yendo Los pies A este Patricio Oigan Pero está Muy cool La calidad De estas figuras Sinceramente Las voy a guardar Para decorar mi cuarto Porque no me esperaba Que se hubieran Tan curadas Aunque hubiera estado Padre que también Le cuidaran Este tipo de detallitos Pero que se puede esperar Por 17 pesos Que cuestan En las farmacias Guadalajara Neta vale por completo La pena Todas estas Micro figuritas ¿Cuánto les das Del 1 al 10? Yo sinceramente A todas les doy Un 10 Porque están Excepcionalmente Fabricadas Yo sinceramente Quiero seguir abriendo Ahora más De estos huevitos Sorpresa de Bob Esponja Así que ya sabes Lo que tienes que hacer Deja tu bonito like Así que ya sabes Si te encantó Este videazo Viendo estas Micro figuritas De Bob Esponja Que están Muy curadas Me sorprendieron Muchísimo Suscríbete En la parte de abajo Que esto en verdad Me ayuda Muchísimas Sigue trayendo Más videos Como este Sin más que decir Yo me explico Gente Los veo en un próximo video Abriendo más De estos huevitos Misteriosos De Bob Esponja Y de Sonic Adiós Pero No Número No 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 ¡Suscríbete!